bienvenidos hoy vamos a hacer un corte a tijeras en la parte de arriba vamos a utilizar el peine número 3 en los lados y vamos a refinar las patillas y la parte de atrás comenzamos el corte vamos a comenzar utilizando el peine número 8 en esta área vamos a utilizar la técnica de atrapar el cabello contra la maquinilla para cortarlo peinamos el cabello hacia abajo para organizarlo y comenzamos el corte vamos a utilizar el peine número 5 un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 8 vamos a utilizar el peine número 4 un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 5 estamos utilizando los peines en forma diagonal para evitar marcar una línea según avanzamos con el corte vamos a utilizar el peine número 3 un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 4 continuamos usando el peine de forma diagonal vamos a hacer el refinado en las patillas y en el área de la nuca sin marcar líneas vamos a comenzar el refinado en la patilla vamos a utilizar el peine número 2 en la patilla vamos a utilizar el peine número 2 de forma diagonal vamos a utilizar el peine número 1 con la cuchilla abierta y lo vamos a utilizar un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 2 continuamos en forma diagonal usamos la número 1 con la cuchilla cerrada más abajo de donde utilizamos la número 1 con la cuchilla abierta vamos a abrir la cuchilla para utilizar la punto 5 vamos a utilizar el borde de la cuchilla y la vamos a utilizar un poco más abajo de donde utilizamos la número 1 estamos usando el borde de la cuchilla podemos utilizar el número 1 para pulir el refinado en la patilla luego de utilizar la punto 5 vamos a continuar con el marco vamos a utilizar el trimmer vamos a comenzar marcando la patilla del lado izquierdo utilizamos esta parte del peine para extraer el cabello escondido en la piel Organizamos el cabello peinándolo hacia la izquierda y cortamos Estamos haciendo el marco hasta la parte de abajo Vamos a utilizar el peine número 2 en la orilla para hacer una conexión intermedia entre la patilla y la parte de atrás Vamos a continuar con el lado derecho vamos a comenzar utilizando el peine número 8 en esta área vamos a utilizar la técnica de atrapar el cabello contra la maquinilla para cortarlo peinamos el cabello hacia abajo para organizarlo y comenzamos el corte Vamos a utilizar el peine número 5 un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 8 Vamos a utilizar el peine número 4 un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 5 Estamos utilizando los peines en forma diagonal para evitar marcar una línea según avanzamos con el corte Vamos a utilizar el peine número 3 un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 4 Continuamos usando el peine de forma diagonal Vamos a hacer el refinado en las patillas y en el área de la nuca sin marcar líneas Vamos a comenzar el refinado en la patilla vamos a utilizar el peine número 2 de forma diagonal Luego vamos a utilizar el peine 1 y medio un poco más abajo de donde utilizamos el peine número 2 Continuamos en forma diagonal Vamos a utilizar el peine número 1 con la cuchilla abierta y lo vamos a utilizar un poco más abajo de donde utilizamos la 1 y medio Continuamos de forma diagonal Usamos la número 1 con la cuchilla cerrada más abajo de donde utilizamos la número 1 con la cuchilla abierta Vamos a abrir la cuchilla para utilizar la punto 5 vamos a utilizar el borde de la cuchilla y la vamos a utilizar un poco más abajo de donde utilizamos la número 1 Estamos usando el borde de la cuchilla Podríamos utilizar la número 1 para pulir el refinado en la patilla luego de utilizar la punto 5 Vamos a continuar con el marco vamos a utilizar el trimmer vamos a comenzar marcando la patilla del lado derecho Utilizamos esta parte del peine para extraer el cabello escondido en la piel Organizamos el cabello peinándolo hacia la derecha y cortamos Estamos haciendo el marco hasta la parte de abajo Vamos a utilizar el peine número 2 en la orilla para hacer una conexión intermedia entre la patilla y la parte de atrás Vamos a hacer el refinado en las patillas y en el área de la nuca sin marcar líneas Continuamos con el área de la nuca vamos a utilizar el peine número 2 en un ángulo de 45 grados hacia arriba para comenzar el refinado en el área de la nuca Vamos a utilizar la 1.5 un poco más abajo de donde utilizamos la número 2 Vamos a utilizar la número 1 con la cuchilla abierta Vamos a utilizar el borde del peine y continuamos refinando el área de la nuca Vamos a utilizar la número 1 con la cuchilla cerrada más abajo de donde la utilizamos con la cuchilla abierta Vamos a utilizar la 0.5 y nos vamos a enfocar en aclarar las áreas oscuras en la parte de la nuca Vamos a abrir la cuchilla para utilizar la 0.5 y nos vamos a enfocar en aclarar las áreas oscuras en la parte de la nuca Vamos a utilizar el trimmer para comenzar a hacer el marco en el área de la nuca Estamos haciendo el marco en el área de la nuca de forma cuadrada La parte de arriba la vamos a hacer con tijeras Vamos a utilizar las tijeras de corte Peinamos el cabello hacia la derecha y vamos a utilizar 3 dedos tocando la cabeza Cortamos en un ángulo de 90 grados de forma horizontal Vamos a hacer cortes sólidos El área de la coronilla la vamos a cortar usando 2 dedos tocando la cabeza Cortamos en un ángulo de 90 grados de forma horizontal Peinamos el cabello hacia la derecha y vamos a conectar la línea guía que hicimos en el medio con el lado derecho Recuerda en el área de la coronilla utilizamos 2 dedos tocando la cabeza Continuamos con la tercera sección lateral Vamos a conectar la línea guía que hicimos arriba con la línea guía que hicimos con la máquina al principio del corte Ajustamos la mano para que en esta área el corte quede cuadrado Peinamos el cabello hacia la izquierda y vamos a conectar la línea guía que hicimos en el medio con el lado izquierdo Recuerda en el área de la coronilla utilizamos 2 dedos tocando la cabeza Recuerda en el área de la coronilla utilizamos 2 dedos tocando la cabeza En esta sección lateral vamos a conectar la línea guía que hicimos en la parte de arriba con la línea guía que hicimos en el lado al principio del corte con la máquina Ajustamos la mano para que en esta área el corte quede cuadrado Vamos a continuar con el texturizado del cabello Vamos a utilizar las tijeras de texturizar Vamos a usar 2 dedos tocando la cabeza y vamos a hacer 2 cortes de abajo hacia arriba En este ángulo podemos apreciar los 2 cortes de abajo hacia arriba También texturizamos el lado derecho y el lado izquierdo Continuamos con el texturizado del cabello vamos a hacer otra ronda En este caso vamos a utilizar 2 dedos tocando la cabeza y vamos a hacer un corte En este ángulo podemos apreciar el texturizado haciendo un corte También texturizamos el lado derecho y el lado izquierdo Vamos a texturizar la tercera sección lateral Vamos a utilizar tijeras sobre peine en un ángulo de 45 grados hacia arriba También texturizamos el lado derecho y el lado izquierdo También texturizamos el lado derecho y el lado izquierdo Vamos a utilizar la navaja y la crema de afeite Si eres diestro con la derecha esta es la forma correcta de afeitar la patilla en el lado izquierdo Precaución con esta área sensitiva Vamos a abrir un camino con la navaja y el resto lo vamos a afeitar hacia abajo Vamos a hacer el secado y el estilo del cabello Esta parte la vamos a peinar hacia el frente Estamos utilizando un cepillo de dientes cerrados para crear volumen La parte de al frente la vamos a peinar hacia arriba En este caso utilizamos pomada con un fijador y un brillo mediano Aquí tienen el resultado final Esto fue un corte a tijeras arriba utilizando el peine número 3 en los lados Y refinando las patillas y la nuca Espero les haya gustado mi video Si te gusto compártelo Muchas gracias y hasta la próxima Estos son algunos de mis videos anteriores te invito a que los veas Si te gustan presiona me gusta y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!